Hoy para mí es un día especial, es un día maravilloso, porque la presencia de todas ustedes y todas nuestras mujeres que están allá abajo, me dicen que la mujer del municipio y de la provincia de Monseñor Noel están aquí presentes. Vamos a darle un aplauso al próximo presidente, Abel Martínez Durán, próximo presidente de la República Dominicana, y aguanten que falta poco. Gracias a la doctora Fernández por su apoyo de siempre. Y darle la gracia a la doctora por ser solidaria con toda la madre de Bonao. La doctora Fernández siempre se acuerda de las mujeres. Gracias por su apoyo a todas las mujeres dominicanas. La doctora Fernández ha sido una diputada que le ha servido al pueblo y le seguirá sirviendo al pueblo, porque hay un excelente trabajo. Somos peledeístas de corazón. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue prendido, madre. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera.